Soy Ligia Muñoz y te voy a contar una cosa genial el día de hoy. Te he contado que Oriplay me manda una serie de regalos geniales y me llevo uno específico para mi casa y te lo voy a comprar. Bueno, te cuento que esta vajilla corona es genial. Trae cuatro puestos y mira el servicio de platos fondos. Bellísima. Cuatro puestos. Tenemos también cuatro puestos de platos planos. Me parece un tamaño fantástico porque si has revisado nuestras recomendaciones de alimentación saludable, este es el tipo de plato que nosotros debemos tener para hacer la porción tanto de verduras, de proteínas como de energéticos. Esto me parece genial. Y adicional a eso, mírame esta belleza de pocillos. Estos pocillos tienen el tamaño perfecto y permiten ser usados en microondas y lavabajitas. Entonces me parece genial. Este es el estilo de vida Oriplay. Una vida sana, saludable y con unos regalos fantásticos. Estas t suckeda. Estas t Gracias por ver el video.